Ahora vamos con la participante número 3, ella es Brenda. Mi Brenda, mi Brenda querida. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Ya te está dando mucha carrilla, ¿verdad? Ay, ya. Bueno, no. Está bien. A ver, Brenda, ¿tienes novio? No. Ay, pero lo dijiste como que hay alguien por ahí, pero ya no. Cuéntame la historia. La verdad es que, bueno. O alguien que te gusta mucho, que platicas, y ese mensajito te cambia la cara cuando te llega, ya sabes. No, la verdad no, no tengo pareja por el momento. He estado soltera por bastante tiempo, y la verdad estoy feliz así. He aprendido a disfrutar la vida sola y sin necesidad de tener a una persona al lado. A cinco, somos iguales. Muy bien, ¿a dónde vas con ese look? Ok, una marca de productos me invitó a Cuba para un nuevo lanzamiento. Ok, productos, ¿sabemos de qué? De belleza. Muy bien, muy bien, a Cuba. La Habana. Exacto. A ver, te invito a pasar por aquí. Lanzamientos de productos de belleza en La Habana, Cuba. Geraldine, un tres. Un tres. La falda me encanta, increíble, pero creo que la blusa no le va a mi modo de ver, no le va, no le va, porque posiblemente quisiste repetir el holán que está en el hombro para que pudiera integrarse con la falda, pero no se logra a integrar, pero creo que también se quedó un poco básico. Básico. Para mí la falda robó todo el protagonismo, no le puede poner una cartera más roja o otro color ahí que tenga, porque ya es la cartera, la falda, no, no, no. No, para mí está bien. De hecho, eso quería que la falda hiciera todo. Fuera la protagonista del look. Exactamente. Muy bien, eso opinan tus compañeras. Te invito a pasar al podio a ver qué piensan los jueces. ¿Qué piensan los jueces? No, David, a todo lo que yo digo, David dice que no. No, no todo. Sí, a todo. No todo. Pero creo que te hubiera afinado mucho más. En general no se ve mal, no se ve mal, pero aún se podría ver mucho mejor. Pero me gusta y me encanta ver todos los avances en los que estás. Gracias a ustedes. Brenda, me gusta mucho la falda. Gracias. El zapatín, nada más para que lo vea bien la cámara, si nos lo puedes enseñar, está muy bonito. En general yo opino que es un zapato que en general favorece la pierna, especialmente las personas que tenemos el tobillo delgadito. En sí me gusta mucho y te veo muy bien, te veo muy linda y veo los avances, esto va para todas, esta es una flor colectiva. Veo cómo van avanzando a pasos agigantados. Felicitaciones para todas. Gracias. Brenda. Brenda. Hola. El ladro de mi vida. Casi lo logras perfecto. Ok. Ahí te va. Sí. Yo creo que lo que te quieren decir mis compañeras es que es muy fácil, hazte el pelo para atrás. Si vemos cuello, cambia todo, pero holán y pelo no es una buena amistad, la verdad, es muy difícil conseguir eso. O sea, tienes que ser como muy larga, muy flaca, muy, no sé, muy cuelluda. O sea, es como si te hubieras recogido el pelo, yo creo que luciría muchísimo mejor esto que traes, que a mí me encanta. Odié con todo el alma que hicieras esta combinación de los labios y el aretito. Ok. Si trajeras unas turquesas, te verías perfecta, porque tu falda tiene un toque por allá azul y hubiera creado un buen contraste, más padre. Lo único que realmente yo te hubiera hecho es o bajarle un poquitín a los labios y ponerte unas turquesas, o jugar con eso que no fuera tan, tan exageradamente combinadito. Pero la blusa con el holán, yo te la veo bien si hubiera traído el pelo recogido. Ok. Gracias. 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 Gracias.